Aquí en los fuertes de Loreto y Guadalupe, México logró hacer un lado de sus diferencias y se unió como una sola nación para derrotar a los franceses en la histórica batalla del 5 de mayo. Desde estos magníficos fuertes, te invito a que vengas a Puebla y celebres el 150 aniversario de la batalla. Sé testigo de un evento espectacular que será visto en todo el mundo. Festejemos juntos esta gran historia. Puebla 5 de mayo. Celebremos Puebla. Celebremos México. México se siente.